Te quiero de noche y día, te quiero de madrugada Con pena y con alegría, tranquila y desesperada Solo vivo pa' quererte y me tienes sin cuidado Ni la vida, ni la muerte, ni el presente, ni el pasado El cariño nos uncialó con nubes y colondrina El cariño son los celos Es un llanto sin pañuelos Y una corona de final ¡Cobarde! Cuando peleaste el insulto ¡Cobarde! Cuando peleaste ¡Cobarde! Que solo te crees valiente Cuando te encuentras con razión Y está frente a una mujer ¡Cobarde! 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 Gracias por ver el video.